La opinión del Grupo Municipal Socialista de Chiclana sobre la bajada de los valores catastrales la avanzaba este miércoles su portavoz José María Román en respuesta a un tuit de 8 Chiclana. Explicaba Román que a la bajada del 27% habría que restarle un 10% de su vida anual automática y matizaba que el Gobierno del Partido Popular lo sabe y calla. Poco después la misma delegada municipal de Hacienda respondía también a través de las redes sociales. Esto es rotundamente falso y ya lo demostraremos con hechos, asegura Baita. Este jueves la concejala socialista Cándida Verdier ofrecía una rueda de prensa para hacer pública la opinión del Partido Socialista. Dice que el Gobierno municipal miente o dice medias verdades en este asunto, entre otras cosas porque la bajada no es mérito de Marín ni del PP de Chiclana, explica, sino que la aprobó el Gobierno Central para todos los ayuntamientos de España. No es fruto de una gestión del Partido Popular de Chiclana y además lo vienen anunciando los medios de comunicación, y aquí están a vuestra disposición, los medios de comunicación que lo están anunciando desde mayo, porque el Gobierno de Rajoy, también en esa labor que hace el Partido Popular de vender, está vendiendo esta bajada del 27% de los valores catastrales desde principios de año, desde principios de año. Entonces, no es una cosa que haya surgido ahora por una gestión que haya hecho Marín. Para nada. Asegura Verdier que esta medida solo afectará a la gente que tiene patrimonio, a los que heredan, venden o compran, pero no a los parados que solo tienen una vivienda habitual, matiza. Según la Edil Socialista, la bajada de los valores catastrales repercutirá de forma anecdótica. Este 27% que se está vendiendo no repercute al final en el recibo del IBI. El ciudadano y las ciudadanas chiclaneras van a ver una bajada mínima en su recibo. Y sobre todo, sobre todo, aquella gente que tiene una parcela en el extra radio no va a ver afectado su recibo del IBI. ¿Cómo va a explicarle ahora las dos concejalas del partido vecinal a sus votantes que han vendido a bombo y platillo, que les iban a bajar el IBI, que iban a hacer por ellos lo indecible, si no son capaces de aprobar un plan general y de mover esa reforma de los valores catastrales? Verdier hace hincapié en que lo verdaderamente necesario es una revisión de la ponencia de valores. аешьos. A lotes de valores catastrales. Verdad科.